¡Bien! ¡Y qué decir! El Staff March resultó ser todo lo que los Vendedores habían anunciado. Este era el momento más glorioso que Madame Blueberry había conocido. No había nada de lo que veía que no pudiera tener. Enseguida encontró una vajilla como la de Monsieur Lagoon, y luego su brillante platería que ella no tenía aún. Vio una olla como la que Philippe también le compró a su esposa Teresa, y las guerras en las que ella consacre su salsa de fresa, y ni mencionar el juego de sala de Jack y su esposa, y todas las pijamas de Frank de la Rosa. No pasó mucho tiempo antes de que Madame Blueberry hubiera conseguido todo lo que mostraba en sus cuadros. Ya había llenado una docena de carritos. Pero no paró allí. Siguió adelante. Madame, ¿por qué no le enviamos estas cosas a su casa mientras sigue comprando? Ahorraría tiempo y hay descuento en el envío. Oh, está bien. Eso suena bien. Eh, no sé si sea una buena idea. ¡Oh, miren! ¡Compresores de aire! Bueno, por mí estoy listo. ¿Qué tal si nos vamos a casa? ¡Oh! ¡Hay secciones enteras que no hemos visto todavía! No, no miré hasta que no tenga todo lo que necesito para ser feliz. ¡Papi, mira! ¡Es el tren que vi en la televisión! ¡El Cassie Jr. Deluxe con luces de verdad y verdadero olor a ganado! ¡Ay, eso es lo que en verdad quiero! ¿Puedes comprarme una papilla, porfa? ¡Oh, vaya! ¡Ciertamente es muy bonito! Pero es un montón de plata. Sí, pero... No creo que pueda pagarlo ahora, Junior. Pero... ¿Hay alguna otra cosa que te guste? ¿Qué tal una pelota? Podríamos comprar una pelota hoy. ¿Qué opinas de ello? Está bien. Una pelota sería lindo. ¿Podríamos jugar con ella en el parque más tarde? Seguro, Junior. Gracias, Pa, por nuestro día, por traerme a pasear. Por mi pelotita roja con que vamos a jugar. Porque eres mi papá, que conmigo siempre está. Gracias cada día yo doy. Agradecer de corazón es ser feliz de corazón. Yo aprecio lo que tengo y ese es un enorme don. Porque Dios nos va a cuidar. Y nos oye siempre orar. Gracias cada día yo doy. Gracias cada día yo doy. Ahora, madame, estaba aún más confundida. ¿Cómo podía este pequeñito estar tan feliz después de no conseguir lo que en verdad quería? ¿Y por qué ella no se sentía feliz, a pesar de que estaba consiguiendo todo lo que quería? Ah, madame, creo que va a disfrutar de nuestra próxima sección. ¿Hornos tostadores? Fue en ese momento que madame Blueberry cambió su forma de pensar. Yo no necesito un horno tostador. Bueno, claro que no necesita un horno tostador. Quiero decir, ¿quién necesita cualquiera de todas estas cosas? Pero creo que ambos sabemos que usted quiere un horno tostador. No, no lo quiero. Pero por fin, creo que sé lo que sí quiero. ¿Qué? Quiero lo que ese pequeño de la pelota tiene. Y lo que la niñita del pedazo de pastel tiene. ¿Qué es? Un corazón feliz. ¿Un qué? Un corazón feliz. Ellos dos tienen un corazón feliz. ¿En qué sección están los corazones felices? Me temo que... De esos no tenemos... De repente, todo se hizo claro. Quizás un corazón feliz no se conseguía en una tienda. Quizás los chicos tenían razón. Quizás un corazón feliz es un corazón agradecido. He sido muy tonta. Por mucho tiempo he tenido bastante. Un techo para protegerme. Mucha comida. Buenos amigos. Pero todo lo que necesite habrá más y más. ¡No más! Hay una nueva Madame Blueberry en el pueblo. Y será una vallita agradecida por todo lo que tiene. ¡Oh! ¡Vieron qué hermosa mi hermosa!